Soy Eddie Warman y estamos de regreso siempre en 88.9, regresando al tema de lo que sería la característica de los vinos espumosos y los vinos cava o los vinos prosecos o los asti. Y regresamos a este de Gramona, que es un espumoso, un cava catalán, que tiene una muy buena característica, una presencia de uva con frutas a sabores de peras, por ejemplo. ¿Tu nombre cuál es? Jaime Gironés. Jaime Gironés. La nota de catas vas a tener en primero un aroma que es de bollería, de levadura, de pan, netamente, y en boca vas a sentir esa levadura, pero te va a dejar ese sabor fresco de fruta, de carne blanca, como tú bien decías, una manzana, una pera, y también una nota cítrica que la sientas al final, que eso le da el toque del Chardonnay. Es un vino muy grato en boca, con muy buena acidez y el tipo de CO2 que tiene también logrado, te da una textura en boca a terciopelada increíble. Es un vino muy, muy bien logrado. Y volvemos a este gramona que estamos platicando, que viene, bueno, los cabas se dan hacia 1870 en el Valle de Penedés, en el norte de España, en la zona de Cataluña, la región de Barcelona, vamos a entenderlo, uva característica. Así es, así es. Es macabeo, xarelo, paellada. Parellada. Parellada, quiero decir. Y Chardonnay puede haber. Y malvacia, ¿no? También puede haber. O malvacia. Ya depende de la receta del cocinero, de que está haciendo la cava. Y este, por ejemplo, ¿cómo se produce? Es un brut. ¿Qué quiere decir en cava un brut? El brut significa que el contenido de azúcar que tiene es muy pequeño, este tiene de 7 a 9 gramos por litro, entonces lo hace que se le llame seco o brut, ¿sale? Puede tener menos cantidad de azúcar, que ya es el extra brut, o puede tener un poquito más de azúcar, que ya van teniendo otro tipo de variación, lo que son las cabas. ¿Y este, por ejemplo, qué es? Este es, este ya es un gran reserva, este ya tiene 6 años en botella para que se logre, y es una mezcla también de Chardonnay, de xarelo, de macabeo, ¿sí? Y tiene un poco de pinot gris. ¿Cómo se llama esto? Este es el Gramona Ilustros, sí, Gran Reserva. ¿Y de qué rangos de precios son estos? El que tenemos ahorita en promoción es este, el Gran Imperial, que de 586 está ahorita en 468. Y es Gramona. Bueno, vamos a continuar caminando, muchas gracias, Jaime. Exposición dentro de este festival de burbujas de la europea, llegamos a uno que se llama, ¿cómo se llama? Peñalba López. Ya tiene las dudas, Peñalba López. Y están los esperones también, Eddie, que son una línea italiana maravillosa que está generando también muy importante. Y los espumosos como Valeriano, Paul Remy y Peñalba López que también tiene su parte. Me llama la atención ver el primer espumoso que viene de Ribera del Duero. La primera cava. La primera cava, espumoso, un cava de Ribera del Duero. ¿Qué características tiene esto? Bueno, la característica... ¿Tu nombre es? Raimundo López, para servirle. Ajá. De gerente de marca de la europea. Sí, Peñalba López tiene una característica principal. Intienta meterle mezclas originales de buen sabor, frescos y sobre todo que le gusta mucho a la gente. En sus cabas lo tenemos en el semiseco, tenemos también el rosé, que tiene un poco de granache para darle ese toquecito dulce. Y también tenemos uno que es un demi-sec. ¿Qué quiere decir demi-sec y el rosado cómo lo hacen? ¿Qué uvas están integrando? Tiene macabeo, tiene un poco de granache y bueno, es rosado porque pasa algunas horas en sus hoyejos. Y es por eso que le da este color rosado, prácticamente. Es un sangrado. Es un sangrado, exactamente. Lo de Brut, demi-sec, depende del grado residual de azúcar a la hora de la crianza y de la fermentación. Ahora, estamos viendo, por ejemplo, este Peñalba López, ¿de qué rango de precios son? No, porque veo el Sperone, Chil Prosecco, ¿este de dónde es? Porque ya me estoy haciendo bolas. Ah, Sperone es italiano. Este es Sperone italiano. Valeriano de Mérida, Yucatán. ¿Cómo, cómo, cómo? Sí, Valeriano, estos son fabricados en Mérida, Yucatán, México. Ok, eso no lo conocía. Por Remy es francés, Prince Laurent, también francés y champán. Y Peñalba López, español. Y son vinos que hay desde el Valeriano Espumoso Tinto Dulce, que es un vino que aquí en la europea, ahora en este festival, está en 45 pesos. Luego, el Paul Remy Brut, de 70 pesos. Y así nos vamos a Peñalba López, que es el de Rivera del Duero, en 169 pesos, ahora en este festival. Y más o menos en este rango de precios está, ¿no? Y pues están muy baratos. ¿Y este Prosecco, de qué uva está hecho? Glera. Así es. A ver, sírveme un poquito para probarlo y qué características... Ah, qué rápido eres. Y qué características me voy a encontrar acá. Es un espumoso que da unos toques cítricos, más aparte tiene una burbuja constante y muy elegante, si lo puedes ver. Y también tiene un retrogusto demasiado satisfactorio. Vamos a esta Champagne Moom, que tú nos vas a platicar, que si mal no recuerdo, se lo tiene Pernod Ricard, ¿no? Sí, exacto, sí. ¿Tu nombre es? Manon. Manon. Sí. Platícame qué vamos a probar en esta Champagne Moom, que es la que es característica de las carreras en la Fórmula 1, cuando abren, cuando ganan. Aquí tienes esta etiqueta, además, en esta gran botella, que es la que los pilotos abren y se sirven y comparten, ¿no? Exacto, para celebrar. Entonces, hoy vamos a tener el Brut, el cordón rouge Moom, este, y hay una oferta especial, es que hoy cuesta 699, pero tenemos esta caja muy bonita con dos copas que van a ver aquí. Que se pueden ver. Entonces, es una oferta muy especial que va a ser en todas las europeas hasta Navidad, entonces no duden. Pero háblame de las características de esta Champagne, ¿con qué uva está hecha y qué característica? Esto es una Champagne Brut y ¿qué otras etiquetas tienes? Hoy tenemos solo el Brut y también tenemos aquí en México el rosado. Y aquí en el Monde Cordón Rouge predomina el Pinot Noir, luego hay Chardonnay también y Pinot Meunier, pero lo que predomina es Pinot Noir. Y es un Champagne muy, muy afrutado, muy fresco, muy sutil en la boca, por eso es muy agradable tomarlo. Yo diría que hasta es muy femenino, ¿no? Porque es muy suave efectivamente, las burbujas son chiquitas, son burbujas rápidas, millones de burbujas que suben a una velocidad increíble, ¿verdad? Sí, y es muy elegante y va muy bien también con los maridajes, si quieren hacer una cena especial, el Monde Cordón Rouge va muy bien. ¿Y estos de qué precio son? Este es de $699 en la CROPA y hoy, como decía, hay la promoción especial con la caja, con las dos flautas. La flauta es la copa, se le llama copa flauta, es esta copa alta, que ahora yo ya he probado champaña en copa de vino y sabe muy bien, en la copa bordalesa, que es más ancha, abre muy bien la champaña, ¿verdad? Sí, porque vamos a tener sabores diferentes según el tipo de vaso y, por ejemplo, con un vaso más en forma de pelota va a dar más sabores a veces, sí. Muy bien, pues muchas gracias, este es Moom y está en el Festival de Burbujas de la Europea con el regalo de dos copas. Vamos a Noticias e Informe Vial y volvemos hoy, Eddie Warman, siempre 88.9. Vamos a Noticias e Informe Vial.